Quien es valiente? Ustedes vengan, vengan, venga, venga, claro, tiene derecho, venga, 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 y otro mas, a ver, otro mas, eh, eh, yo, no, él tiene el estilo, él tiene el estilo, oiga que pinilla, papi, hasta luego me he de pinta, ja, 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 oiga, con esa risa vivo sentir que yo era mas pinilla, venga papi, eh, no, 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 muestra, No importa, no importa. ¡Aplausos para amigos! ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, 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 venga. Venga, va a ser que haga su abriga. Su abrigo también, veas. A ver, aplauda, aplauda, para que veas. Comisa, camisa. Si no le aplaudan las mujeres, le aplaudan los hombres. ¡Adorto! ¿Te gusta más este? Es este que quiere. ¡Venga, venga, venga! Es este que quiere. ¡Venga, venga! A ver, a ver, ¿quién? ¿Le puede mostrar a estos muchachos? ¿Quién? Este Mike no es una sola noche. Aplausos. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah! De Quiriqui messaging. Ahora ven, amiga. Mira, vieja. Esto va a ser en verdad, por acá el cuello. Venga, papá. A ver, muchachos. Venga, 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 venga. Venga, venga, mami. ¡Venga, venga! Está tomando la foto, mami. ¿Cómo va a ser así usted? No sé así, ma. ¡Mami! ¡Mai! Ni Mauricio Hitler se puede tentar playar. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Z!!! Oiga, ma. Oiga, ma, ma, que le muestre este Mike ese Roque. ¡Ay, yo, ¿no? ¿Qué pasa? Oiga, esto está bien todo el marajero, ahora le toca hacer porque vamos. Vale, ahora sí. No, 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 ahora le toca hacer. Venga, venga. Oiga, pero ¿qué le pasa esto? Venga, venga, venga. No tiene nada que hacer. Venga, 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 venga. ¿Dónde está el hombre macho más currido en esa mesa? Bueno, más o menos. Oiga, nunca me ha tocado tanto. ¿Qué? Oiga, la colonia que anda no le está funcionando con los hombres. No, no, la próxima anda es como las siete. Yo creo que es el cabello ese que se anda adentro. Ay, estoy muy delicada. Sí, que lo veo. No sé cómo quedo. A ver, ¿quién me ve guapo? No aplaudan. Bueno, ¿qué nos podemos hacer? ¿Qué quieren? ¿Que canten o que bailen? ¡Que bailen! Tranquila. Ok, vayan a buscar cada uno a una muchacha. Vayan a buscar cada una, sino a una muchocha. Vayan a jugar cada una muchacha. No, no. Tue lo's enteraley. Tue lo que voy a hacer. Esa. Venga, vean. A ver, a ver, no Agency. Bueno, vamos a ver, váyame dos. Sí, está bien, ustedes dos quédense aquí, vamos a comproces. ¿Ya se han visto? ¿Tres horas después? Ya tenemos la primera, vamos a ver. Ocupamos ahí, el compañero que necesita una compañera. ¿Qué es usted? Venga, mi amor, venga. Por favor, por favor. ¿Cómo me va a apreciar al caballero? Solo, venga, venga. Venga, ¿cómo me va a apreciar al caballero? ¿Ah? Por favor. ¿Qué es esa escortesía, muchacha? El hombre pasa a todo el salón para sacar a bailar y usted le dice que no. Venga, venga, venga. Aplausos para la niña que ella voluntaria ha vuelto a su presión. Fuerte un aplauso para la chima. Sí, 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 sí. Ya, déjeme, déjeme, déjeme. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Sí, ya le fuente un aplauso, por favor. Venga, venga. Ya, que Facebook está ahí, se va a hacer. De Facebook no pasa. Oiga, nunca me había gustado tanto. Yo creo que él me merezco dobles al año. Mario, ¿dónde está? Para que me pare dobles. Ya se fue, gracias. Arriba. Por favor, una cosa. Arriba, por favor. Usted arriba. Eso. Y ustedes dos, digan. Pero aquí, ¿qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Si la fama... Oiga, lo más que puede pasar es que van a la fama. Sí, sí. Lo que puede pasar es que aquí salgan bailando por un sueño. ¿Qué les parece si vayan ustedes dos aquí abajo para que ellos dos vayan arriba y se todos podamos ver? ¿Verdad? Y así no se muerde. Señoras y señales, después de cinco milagros, ocho negociaciones, después de haberle vendido hasta los zapatos a mi mamá, aquí tengo a las dos mejores parejas de baile, todos están ricas para los dos. ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan, aplaudan! Palma, 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 palma. ¡Fuego! Esto es la animación en vivo. Disfrutelo. Jueves en el mismo multicolor. Conto Santana y el voto regalón. 107.1 Todavía nos vemos a nadie que quiera que ver. No se han tirado del suelo. No han hecho nada emocionante. Hay abusadoras. Ahorita nuestro DJ. Conto Santana. Y nos sorbete con su primo. Y de dos. La salsita, papi. ¡Fuego! 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 Vienen los dos. ¿Quién es esta bala? Yo conmigo en el video. ¿Y sabe qué? Vienen. Aquí tenemos a los dos mejores cantantes. Sí. Vienen a enfrentarse a Chacán. Mira qué fácil. Ellos van a pedir un tema ahí. Voy a pedir el tema. Y si a ustedes no les gusta, no sé si van a decir. ¡Fuera! Pero si les gusta, dicen, se queda. No aplauden, dicen, se queda. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Ya estamos, tontos. Ya está. Aquí tenemos a nuestro primer amigo que nos viene a cantar en este concursazo que se enfrentan a la trompeta. ¿Verdad? Aquí está nuestro amigo que va a ser el primero en enfrentar la trompeta. No Doch c裘á. No, 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 no. ¡I nacho en este cuello! ¡Ok! ¡A El amor es la gente que no te gusta, quieres vivir como con la lucha de tu cara, cuáles la ganas de la verdad no me asustan, para llevar gritas las encuentro por la nada. Quiero decir que aunque me quieres mi amargura, que este pochillo con las dudas no se junta, a mí los duertos no me gustan ni pinturas, no chiquititas, no sirvo para gustar, ya me di cuenta que tú no sabes de mi pensada, sientes la silla y no dejaste de dejar más. Eres tan fuerte que fue la luz que te revienta, que tú me lo hagas a la misma y... No entiendo, ¿se va bueno o se queda? Oiga madre, se queda, se queda, se queda, venga papi, venga por aquí, oiga con cerveza en mano y todo. ¿Cuál es su nombre, papi? ¿Con el micrófono? Álvaro. Álvaro, el micrófono se agarra así. ¿Por qué? Sí, Álvaro. Álvaro. Alvarito, ¿de dónde nos visita Alvarito? Cuénteme. Desde Zampa. Desde Zampa, aquí está Alvarito, nos canta esto, con chacal de la trompeta, aquí nos vamos, posto. Álvaro, el micrófono se agarra así. ¡Aquí está alvarito! ¡Aquí está alvarito! ¡Aquí está alvarito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ common music! Yeee... …'se queda o fuera'. Pero dejando caro. Papi, no fui yo, papi. No fui yo. ¿Alguien que quiera retar? no alguien que quiera retar alguien que se quiera ahí que se sienta con confianza ¿quién? ¿quién? venga papi, venga uno de los dos, que tenga valentía venga, yo no puedo ir, venga no lo puedo obligar porque ya casi tiene el premio en la mano el que quiere venir tiene que venir por voluntad porque se siente seguro porque cree que es bueno a ver qué es yo no lo puedo decir vamos a cortar fotos y vamos al premio uno dos nadie venga papi, venga venga el premio entonces venga mi amigo para el premio venga 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 Gracias.